¿Qué medidas de prevención y control vienen a raíz del informe que Quirón Prevención ha realizado para EUDE Business School? EUDE ha hecho especial hincapié en la limpieza diaria y desinfección de todos los espacios, de las aulas y en especial de aquellos elementos que se tocan con más asiduidad, como es el tema de los ordenadores, los pomos. ¿Qué es la ventilación a diario? ¿Qué medidas de manera constante durante todo el tiempo de la clase? Por supuesto, también es la desinfección de las manos con gel hidroalcohólico a la entrada del edificio y cada vez que se entra y se sale de las aulas. También, por supuesto, mantener las distancias de seguridad, no permitir que se hagan grupos de alumnos. Y en esta distancia de seguridad, en todas las aulas se han marcado unas pegatinas verdes con el logo de la escuela, donde indicamos el sitio donde tienen que ubicarse cada uno de los alumnos. Los alumnos pueden seguir las clases en un modelo telepresencial, retransmitiendo en directo las clases como si estuvieran ellos aquí presencialmente. Y todo esto lo estamos haciendo a través de nuestra plataforma, nuestra plataforma online, donde los alumnos, a través de unos enlaces pertinentes, se conectan a la clase. La experiencia nos está demostrando que los alumnos están contentos, están satisfechos, no están presentes, pero sí pueden estar siguiendo la clase sin ningún tipo de problemas.